El Estado de Puebla continúa fomentando prácticas en favor de la cultura del ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente. Como parte de estas estrategias, la Agencia de Energía del Estado entregó a través de su programa Power, la segunda etapa de los planes de eficiencia energética para edificios de la administración pública. Nosotros creemos que hay que predicar con el ejemplo desde adentro, hay que empezar a impulsar, a transmitir y sobre todo a fortalecer esta cultura del cuidado del medio ambiente y la racionalidad del gasto. Estos planes contienen distintas recomendaciones que las dependencias del gobierno del Estado deberán aplicar para el ahorro de energía en sus edificios. Desde acciones muy pequeñas, como apagar la luz cuando no sea necesaria, hasta medidas que requieran una inversión, como colocar luminarias solares. Esto implica propiciar que nuestra sociedad conozca y busque los beneficios de producir, convivir y mitigar los impactos al medio ambiente a través de la adopción de acciones cotidianas en el uso eficiente de la energía. En la primera etapa de este proyecto participaron dependencias como las Secretarías de Bienestar, Educación Pública, Desarrollo Rural, Economía, Transporte, Gobernación y el Sistema Estatal DIF, que en conjunto lograron reducir 40 mil kilowatts y evitaron la emisión de más de 17 toneladas de CO2. Todas las dependencias de entidades han mostrado mucho entusiasmo, mucha participación. En la primera etapa tuvimos resultados muy positivos porque todos estamos comprometidos a ahorrar ese recurso. Son logros muy grandes y esto, la eficiencia energética tiene un potencial enorme. En esta segunda etapa los planes serán aplicados en 10 dependencias y tres entidades más, como las Secretarías de Administración, Cultura, Función Pública, Infraestructura, entre otras, así como en Ciudad Modelo y en el Instituto Poblano del Deporte. De esta manera la Agencia de Energía del Estado busca no solo reducir los consumos, sino crear hábitos en las dependencias y que los funcionarios puedan seguir fomentando estas acciones, incluso en sus hogares. Roxy Zavala, Imagen Noticias Pobla.